Hola. Una persona dijeron a él que necesita ayudar a uno de la familia de él, los papás. Él dijo, ¿por qué yo? Hay muchas personas. Entonces, él vino por queja por este motivo. Entonces, dijo a él, está escrito en el Shohan Aruch, a primeros que necesita ayudar, ¿quiénes? Los hijos. Los papás, antes los hijos. Preferencia a sus papás que a sus hijos. Bueno, los hijos a los papás. No. Está bien. Entonces, los papás primero. Y después, los hijos. Los primeros son papás. Entonces, dijo que ellos pidieron a usted, tiene razón. Así es alajá. Necesita ayudar primero los papás antes de todos. Ustedes antes de otro. Está escrito, si usted puede, no otra persona les ayuda. Usted necesita ayudar. Usted necesita ayudar. Usted necesita ayudar. Usted dijo, ¿me así es? Yo digo, sí, no es Shohan Aruch. No es una explicación o una cosa así. Shohan Aruch reforaz. Barajot se da acá. Primero necesita ayudar a su papá. Usted antes de todos. Y después, otra cosa. Lo primero es este. Y después los hijos. Necesita saber si una persona no está en el mundo. En otro mundo. Y la esposa está con los niños. Después de 24 meses que ella dio leche. Según la alajá, ella puede decir, yo no voy a mantener más los hijos. Y Bedin, quiere decir, la comunidad y todos, necesita ellos mantener y crecer a ellos. De 24 meses, ella puede decir, Shohan Aruch, yo no voy a mantener más. Así está alajá. Necesita Bedin dar a ellos para ayudar a ellos. Entonces hay personas que piensan, oh, este cruel, ¿cómo no mamá dejó? No, 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 si está alajá. Esa puedes decir de este forma. Vamos a comer.